buenos días bueno os cuento a ver esto que veis por aquí voy a coger el papel que es lo que nos interesa vale porque bueno vamos a hacer un unboxing de las colecciones de gomonión de mandarina anglima o mandarina lima vale vamos a empezar con la de niña vale son una auténtica maravilla a mí para mí son las más bonitas que he visto hasta ahora que hay muchas colecciones bonitas de comunión y hay otras que no son de comunión que son muy bonitas que yo las he utilizado para comunión pero que estas son es que son un espectáculo los tanto los diseños como los tonos preciosísimos vale entonces bueno este papel que veis aquí es uno de la colección vale pero que yo ya lo he utilizado y no grabé esto antes de utilizarlo vale pero bueno como los tengo aquí pues os lo enseño este es uno de los de la colección vale que bueno yo también lo voy a enseñar por aquí que he utilizado por ejemplo para hacer esta cajita vale mirar qué cosa más bonita que bien quedan vale para pues para cualquier cosa es que lo puedes utilizar para cualquier cosa la verdad porque no tiene ningún destello de decir a ver es de comunión pero este comunión vale en realidad es para un día especial eres especial así que bueno venga os paso los voy pasando los papeles para que los vayáis viendo eres especial vamos para cualquier ocasión los tonos son una preciosidad este lleno de marquitos que son preciosos los papeles aquí tenemos casitas pues bueno pues que puede ser para la iglesia sabes que te da la opción pero te da la opción también de que lo puedas usar para otra cosa la verdad que están geniales porque por ejemplo esto para bebé o para la boda perfectamente mirar qué bonito el de los lazos este vamos es uno de mis favoritos me encanta este también diréis bueno pues qué favoritos más sencillos pero es que a mí me gustan mucho los papeles muy sencillos vale me encanta chulísimo este de los globitos y corazones es que son un espectáculo por ejemplo para una fiesta de cumpleaños también o sea que te sirve para todo este una auténtica pasada estas flores ramitas y demás que me da una idea muy muy guay vale estas florecitas muy guay ya lo veréis este es un espectáculo igual es que son tan finos tan elegantes tiene una finura una elegancia diseñando esta mujer me encantan preciosos nuestros corazones para acá para allá así mezcladitos muy bonitos mis favoritos de la vida vale este va a ser mi portada o sea ya os lo digo esta es mi portada es que me gustan mucho los papeles muy sencillos que le voy a hacer y este que me encantan los cuadros también y bueno acordaros de este también vale que es precioso bueno os voy a enseñar me parece ideal porque es preciosa y porque lo que tenéis que añadirle de comunión está fuera vale de la colección eso es algo muy muy bueno que se me caen las cosas vale todo lo que tiene que ver un poco con comunión con por así decirlo vale pues el cáliz esto la iglesia todo eso viene aparte que tú luego lo implementas en tus papeles en tus fotos vale pero no te viene incrustado en los papeles que dices es que estos papeles no los puedo usar para esto no esta colección si te encanta y te enamora la puedes usar para bebé para cualquier cosa o sea para cualquier cosa vale bueno pues aquí tenéis todos los daycare veis libritos a la biblia cáliz un marquito que me muero entera qué bonito el marco este unas maletitas bueno pues pues todo todo lo que tiene que ver con cositas de comunión y no vale no porque las ramitas podéis usar el corazón vale en este igual los corazones estos pompones de verdad que cosa muy bonita de colección que ilustraciones eres una pedazo de crack nuria maravilla pura aquí tenéis pues bueno por si dentro del libro de firmas queréis poner o dentro del álbum meter una tarjetita de estas también vale aquí tenéis también unas cenefitas que las podéis utilizar muy guay y aquí tenéis pues mirar el espejo el vestido colgado luego bueno bueno es que son tan bonitos preciosos y por aquí tenéis otro diseño de niñas pues igual mirar este este tío y además es que tiene un gramaje genial así de guapísima y bayou bueno precioso el banner las mariposas es que todo y aquí tenéis pues igual que tenemos en el otro pues también por si queréis meterlo con enfocado con esta esta línea vale así que nada esta es la colección de comunión que tenéis recortables o sea daica tarjetitas de dos clases con dos niñas preciosas y su taica vale y la colección que es una maravilla pura de niños vale ahora os enseño este papelito que es muy bonito vale me encanta por eso lo elegí para portada de libro de firmas y de cajita de fotógrafo que son para fotógrafo vale y bueno pues este tiene también uno de cuadros que es de mis preferidos también tiene uno con lettering un día especial o un día genial vale en este caso un día genial los marquitos en este caso de pues con cositas más de chico un globito un faro ramitas estrellas vale este es una pasada de bonito o sea parece que que están vivas las las gaviotas es muy bonito este también me encanta me gusta mucho 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 y los colores bueno los colores que son tiene una paleta de colores que flipas este también es uno de mis favoritos me encanta este es muy bonito también muy pues eso muy ponible sabes muy fácil de trabajar con ellos de este es una pasada porque es que tiene unas pintas en la palomita que es que vamos buenísima precioso con estos barquitos navegando me encanta este es una auténtica belleza me encanta super bonito quizás este sea mi portada de comunión este también me gusta muchísimo sencillez y es que pega con todo me gusta mucho son colecciones muy muy fáciles de poner de usar son una maravilla trae 12 papeles a una cara vale otra cosa que me gusta porque me da mucha pena pues él luego quedarte sin sin papel por otro lado y dices cuál uso y luego tienen una imagen muy bueno para ser de una cara que suelen ser más finitos normalmente tienen una imagen muy bueno bueno os voy a enseñar tenemos estos papeles por esto yo lo guardaría porque para hacer tarjetas de tarjetas deslizables viene genial así que yo los guardo no para hacer mis media vale bueno el niño mirad qué cosa más bonita es que de verdad el sofá una auténtica maravilla preciosos banner muy bonito y luego para qué tenéis igual para poner en los libros de firmas o en los álbumes dentro la tarjetita vale todo muy bonito de verdad son ilustraciones con mucha mucho alma con muy vivas muy bueno me encantan me encantan pues molinillos maletitas barquito este lado tenemos pues bueno pues una bicicleta globo un marquito también en la iglesia la puerta el barquito palomas un cáliz mogollón de cositas vale nos hay que chulísimos de verdad así deseando hacer mis libritos de comunión y de firmas con esta maravilla de verdad es una pasada maderita de un sobrecito con un marquito para una portada es una pasada aquí tenemos una palomita no lo voy a sacar una palomita y una blonda vale y aquí tenemos frases palabritas de manera que bueno que se pueden usar para la portada si no os piden nada es especial puedes ponerlas perfectamente hoy es un día es un día hoy es mi día eres especial ilusión un día inolvidable vale que aquí tenemos pues veis el banner y el tipo marinero para el nubito marinero para los chiquitines y todo bueno que deciros que esto tampoco se tira esto sirve para luego hacer tarjetones lo embosáis y es que tiene una calidad vale es que porque no está con brillito sabes está mate aquí chicas hay que aprovecharlo todo y no se tiran ni las bolsas de verdad tenemos que hacer uso este acetato es de la colección también bueno no sé si es de la colección kurni está sacado en la colección kurni o está sacado para esta colección pero bueno da igual podéis usarlo y el de estrellitas que yo ya lo usé vale que no lo tengo también podéis usarlo para es una pasada y muy bonito es muy bonito chicos para hacer un sobrecito dentro para la primera página que vaya cubierta bueno es un espectáculo de verdad que vamos que es una auténtica pasada de verdad es maravilla 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 este de ramitas también que son tan elegantes de verdad son tan bonitos este está al revés se van si es que estaba fíjate y como se ve ya por aquí también madre mía mirad mirad qué bonitos son muy bonitos chicos y luego tenéis este acetato de puntitos que vamos bueno y que me decís de este acetato de marquitos vale que es una pasada vamos son súper bonitos los acetatos que ha sacado Núria vamos a hacer una recopilación vale de acetatos tenemos estos tres modelos más el de estrellitas que ese que ya lo tengo gastadito no sé si tendré por aquí un cachito os lo enseño otra vez lo podéis ver en el mira aquí me queda un cachito aquí me queda un cachito precioso este es una maravilla de verdad súper bonito vale tenéis acetatos este de topitos este de ramitas y este de marquitos y el de lunitas y estrellitas vale y belluns tenéis en blanco que esto no se ha hecho nunca no hay acetatos en blanco o sea acetatos no belluns en blanco tenéis el de topitos igual el de estrellitas y este de ramitas tan maravilloso y yo animo a Núria que haga uno de estos también ya que estamos puestos este también lo podemos gestionar que es súper bonito y este o sea vamos yo no es por nada pero que te doy ideas ahí por si vamos por si no tienes tú ya bastantes pues te doy más bueno que tengáis un feliz día gracias por estar ahí un besito enorme adiós